Power Jam, la banda que definió a toda la generación sonar, vuelve a Chile. Cinco músicos leales al rock que han sabido permanecer en la piel de la 105.3 regresan con himnos que marcaron nuestras vidas. Power Jam vuelve a sonar con un show honesto, excitante e imprescindible. Juntémonos este 4 de noviembre en el Estadio Nacional. Produce Lotus. Lo vives en Sonar 105.3 FM. Sincronización Andrea Oroz.